Hola que tal amigos, en esta ocasión te traigo un nuevo video para el canal sobre Android y hoy estaremos hablando acerca de como usar inteligencia artificial para arreglar las fotos borrosas por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video Comencemos Restaurar todo tipo de imágenes para tratar de mejorar su calidad y corregir los defectos provocados por ejemplo por el tiempo suele ser complicado las aplicaciones de retoque suelen servir de ayuda pero ahora una nueva plataforma basada en inteligencia artificial se propone planear una alternativa que da opciones muy interesantes a la hora de aumentar la resolución de esas imágenes e incluso de añadir detalles creativos que no estaban en las originales y la han desarrollado los expertos por eso a continuación te vamos a enseñar a como restaurar una foto borrosa entonces una vez acá queremos saber como restaurar una foto borrosa con inteligencia artificial y pues déjame decirte que si se puede pero lo vamos a hacer online no mediante un descargado de aplicación para ello lo que vamos a hacer es irnos a nuestro navegador google chrome ok o al navegador que tú prefieras yo voy a entrar aquí en navegador google chrome y acá voy a irme a lo que sería esta opción restore fotos.io ok restaurar fotos.io vamos a entrar acá y una vez acá vamos a entrar en la primera opción aquí tenemos la opción como nos dice foto original y foto restaurada como va a salir ok lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a darle acá en restaurar tus fotos y aquí nos va a mandar anteriormente nos mandó a lo que sería poner nuestro correo electrónico como puedes ver ya entre con mi correo electrónico tú también lo vas a poner y vas a entrar a normal no tengas miedo ahora lo que vas a hacer acá es darle en subir una imagen aquí vas a seleccionar tu foto que quieres restaurar ok digamos que voy a restaurar esta que está acá aquí vamos a esperar a que cargue de esta manera y aquí te va a dar tu foto que se está cargando deja que se termine y como puedes ver aquí dice foto original y foto restaurada como puedes ver acá esto sería nuestra foto original y nuestra foto restaurada entonces de esta manera podemos restaurar nuestras fotos borrosas en android además nos dice si queremos subir una nueva foto o descargar la foto que ya se está restaurada ok si el vídeo te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más un saludo y adiós